El Tarot del Pulpo Les dije que íbamos a investigar una carta a la vez Y la primera carta que necesitamos investigar La primera carta de la que tenemos que hablar Es la carta del loco Porque es la más importante de toda la baraja Es la que explica realmente el significado completo del Tarot He leído en más de un libro, en más de una ocasión Que si uno llega a entender la carta del loco Si uno realmente trasciende y llega a capturar Completamente el significado de esta carta del loco Uno llega a entender el Tarot completamente Entonces el loco es la carta número cero En el arcano mayor Como discutimos anteriormente hay dos arcanos O dos barajas adentro de la baraja del Tarot El arcano mayor y el arcano menor El arcano mayor son 22 cartas De las cuales una es el loco, el cero Entonces están numeradas del 1 al 21 Con el cero en medio o alrededor Y aparece en todos los lugares El cero lo puedes meter en cualquier lado Y ahí está bien Entonces está fuera de la numeración O del proceso de la numeración Bueno ¿Quién es el loco? ¿Qué hace él? ¿Por qué hablamos del loco? Vamos a verlo aquí Primero que nada veamos que el loco está mirando para arriba Está mirando al cielo Y abajo de sus pies Está al borde de un gran precipicio Por el cual puede caer Pero no hay una garantía de que va a caer al precipicio No está necesariamente en peligro el loco Simplemente está al borde del precipicio Y podría caer si fuese incauto El loco Es el alma pura El loco es el alma Que no tiene Una definición de sí mismo O del bien y el mal El loco En términos muy prácticos Es un bebé Es un recién nacido Que apenas ha descendido a la tierra Y no determina Muy bien Qué es lo que tiene que hacer O a dónde tiene que ir No tiene ninguna agenda No tiene ningún propósito No tiene ninguna Búsqueda interna No le falta nada No busca nada Está simplemente presente En términos budistas El loco Es lo que llamarían los budistas Beginner's mind La mente de principiante Mente de principiante Es cuando Dejas atrás Todas tus preconcepciones Todas tus ideas Tus prejuicios Y despiertas a la realidad Tal cual es No como te gustaría Que fuera O no como Crees que debería de ser Pero tal cual No la juzgas No buscas Controlarla Simplemente estás Presente a lo que hay En ese término Vamos a ver Qué tiene el loco En la mano Y ahí lo pueden ver Es una flor blanca ¿No? Una flor blanca Que representa la pureza La belleza Lo bello Pero La flor blanca Tiene otro lado De algo blanco Que aparece ahí Con el loco Que es el perrito ese Que está ahí bailando Con el loco En algunas barajas Se está tratando De morderle El trasero O los pies Las distracciones El loco Está Está plenamente Instruido Como alma pura Pero se distrae De su pureza A través de cosas Como la belleza Los problemas Las dificultades Del ser Del ser Encarnado ¿No? Del ser Concretamente real El loco Es el alma Que desciende Al mundo Dios En el loco Es la otra cosa blanca El sol No sé si Ustedes se dan cuenta Pero La gran mayoría De las Figuras Espirituales Pre 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 Cristianas Pre Históricas Adoraban al sol Como el dios principal Los egipcios Muchas culturas Shamánicas Adoraban al sol Como dios Porque Es el gran ojo Que todo lo ve Y todo lo Lo capta Y Nada juzga Simplemente Da calor Y O sea Si se acerca Uno mucho al sol Como en el desierto Pues se muere ¿No? Porque También quema el sol Pero en el fondo Es el gran padre Que todo Nos da Y En el tarot Que es una Escritura muy sabia Pues se refleja Ahí se refleja El sol ¿Verdad? Y si te fijas El loco No está viendo Al sol Al sol Pero está viendo Al cielo Porque viene Del sol O sea Es un alma Que desciende Del sol El loco En En términos Prácticos También es El chamán ¿Por qué Digo el chamán? Porque el chamán Es aquel Que se aleja De los conceptos Tribales De lo que debe De hacerse Los tabús Y los rompe todos Y el loco Tiene esa cualidad El loco No tiene ningún Tabú No tiene ninguna Cosa prohibida No tiene nada Que no va a hacer Un loco Está dispuesto A hacerlo todo Porque todo Es posible Todo es Factible Para un alma Pura Entonces el loco Es el chamán Que sale De su cuerpo De su cuerpo Y de su Tribu Y de su Condicionamiento Y de su tabú Para buscar Hacer todo Aquello que es Distinto Diferente Prohibido Y regresar Con conocimiento De ahí Claro El loco No aplica Este conocimiento Para el loco Simplemente le interesa Ver Ver lo que hay presente El loco No tiene ninguna agenda No tiene ningún propósito No va a curar Ni a matar A nadie Pero si va A ver Lo que hay Que está prohibido Porque no le interesan Las prohibiciones Tribales Y sociales De su grupo El loco Hace lo que él quiere El loco Es sumamente egoísta Como cualquier bebé El loco Simplemente Que fabrique Su corazón Que Que Berrinche O Que Distracción Lo va a jalar Y se deja llevar Por esa distracción Ahora El loco Tiene algo muy importante Que hay que notar Que está al borde De un precipicio Se puede caer En cualquier momento No es garantizado Que se caiga Puede brincar Y flotar De repente ¿Verdad? Pero No se da cuenta Del peligro En el que está Y ese es un aspecto Muy importante Si vemos un bebé Un niño joven De entre Cero y tres años Pues no 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 cuentan los riesgos No se preocupan demasiado De los riesgos Si han hecho estudios Sobre los bebés Que no se tiran A un abismo De alguna manera La gravedad Es el tabú Más fuerte Que tenemos Y no La vencemos Fácilmente Es un tabú Que tenemos Muy interno Instintivo Y no No nos Alejamos Mucho de eso Pero El fuego Los animales Peligrosos Escorpiones Gatos O sea Un bebé No se No se aleja De nada Peligroso Porque no tiene Un concepto Del peligro El loco Es un bebé El loco Está en grave peligro Pero no le interesa Observarlo Entonces El loco Es el alma Que desciende Para ver De qué se trata Estar vivo Es un bebé Es un niño Y en términos De 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 Tarot En términos de tratar De responder las preguntas De un cliente Que espero que cuando Tomen ustedes La iniciativa De ser tarotistas Como yo Se den cuenta De que hay una responsabilidad Muy profunda Al cliente A la persona Que les va a pagar La lectura ¿No? Y la responsabilidad Del tarotista Es de No mentir Al cliente De no engañar Al cliente Decirle al cliente Exactamente Lo que dice La baraja ¿No? No siempre es agradable En ocasiones Hay que decirle Gente O si estás bien Pinche loco ¿No? Y sí Efectivamente Explicarles Qué significa Estar loco Una definición Que me gusta mucho De la locura A mí Es El loco Es aquel Que se atreve A hacer Lo que nadie más Se atreve a hacer Para bien O para mal El loco Es aquel Que se Se avienta En una Con unas alas De madera A un abismo Para poder volar El loco También es aquel Que asesina A alguien Que quiere mucho Porque Porque siente Que están mejor Muertos que vivos O sea El loco Hace lo que quiere No tiene ningún Problema Haciendo cosas Muy terribles Son muy buenas Los grandes locos Siempre serán Recordados En nuestra sociedad Por los grandes Logros Que han Hecho Quiero que vean Algo En lo que estoy Platicando De los locos Y eso es que Mi tarot Siempre lo cubro O sea Cuando termino De usar una carta Acabo de usar La de loco Lo cubro Con un pañuelo Y le doy Unas vueltecitas Para que Quede bien La razón Que hago eso Es porque El tarot Si es un acto De espiritismo Y efectivamente Los espíritus Se apegan A las cartas Tan fácilmente Entonces hay que Cubrir las cartas Después de usarlas Hay que mantenerlas Bien tapaditas ¿No? A mi me gusta Usar una baraja nueva Lo más pronto posible Para que no estén Marcadas mis cartas Ya lo he escrito En la introducción Creo Pero si vale la pena Cubrirlas Después de usarlas Para que no entren Cosas negativas Bueno En términos De que Decide al cliente Cuando saca la carta De loco Depende mucho De la pregunta Que van a hacer Pero Básicamente Lo que representa Es la locura Y la locura Pues no es algo Agradable En un sí O un no Es un no En términos Numéricos Pues es el cero Que significa Inmediatamente Lo inmediato Cualquier pregunta Que tengan Sobre las cartas Me la pueden enviar A mi canal De youtube Creo que Ya vienen clientes Entonces vamos a Concluir esta clase Ahorita Y nos vemos Aquí en youtube En la próxima Carta Que va a ser El mago Y esa la veremos Cuando me de Antojo De discutirla Bye Y ya Y ya